Saludos mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito de Explosión TV, saludos Chequina. Saludos José, ¿cómo te encuentras? Todo bien, todo bien, ¿y tú y esas vacaciones? Esas vacaciones excelentes y estamos aquí mejor en el poblado en Boquerón. Esto está hermoso y muchos sitios bien bellos y por supuesto para sacarnos fotitos que a nosotros nos encanta. Así mismo es mi gente, pasarla de show con distanciamiento, con mascarillita. Nosotros no la tenemos ahora, pero siempre estamos con ella en todo momento. Tenemos que disfrutar de nuestros placeres, de nuestras islas, pero con cautera. Porque recuerde que estamos en medio de una pandemia. Chequina, ¿qué vamos a estar disfrutando hoy? Vamos a estar disfrutando de la sección de masaje y vamos a estar disfrutando de la fiebre explosiva, que eso está genial. Y como siempre a solas con Dios y entrevistas, hoy traemos una entrevista con el epidemiólogo Manuel Santiago. Así que no se la puede perder. Pero antes queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial WSM Performance Parts con las piezas para los jet skis, motocross, bote. Y a los muchachos de Junior Master Cup allí en Hormigueros encargados de mi ajeglo personal. Así que Chequina, vamos a disfrutar. Vamos a seguir por ahí. Así que acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV. Chinchorreando y tú griteando, vamos a pasarla bien, que tú crees.